Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. El sagrado llamado, tu sagrado llamado. Muitas pessoas que assistiram os programas anteriores do sagrado llamado, ficaram muito tocadas al descubrirem que existe una hora especial para a descida de misericordia divina no planeta. Y entonces estas personas nos hicieron algunas preguntas y preguntaron, ¿qué hacer entonces en esta hora para colaborar con este descenso? Cristo nos orientó a este respecto y pedió que orássemos el tercio de la misericordia, un ejercicio espiritual primordial para esta hora especial. Para recordarles en los primeros programas hablamos sobre algunos aspectos de la misericordia, y llegamos a un tema central, la hora de la misericordia. Todos los que se aproximan a la divina misericordia, tarde o temprano, encuentran una oración que invoca de manera especial la misericordia de Dios. Esa oración que nosotros conocemos como la coronilla a la divina misericordia, fue entregada por Cristo a Santa Faustina entre los días 13 y 14 de septiembre de 1935. En su diario, Faustina describe cómo fue ese momento. Ella nos cuenta que estando en su celda tuvo una visión. Ella vio a un ángel que se aproximaba a la tierra trayendo la justicia divina. En ese momento ella comenzó a suplicarle al ángel que se detuviera, asegurándole que el mundo haría penitencia. De repente se vio transportada delante de la Santísima Trinidad, y la grandeza de su majestad la traspasó por completo, entonces ella quedó en profundo silencio. En ese momento ella comenzó a sentir dentro de su alma la gracia de Jesús, y comenzó a recitar una oración que escuchaba internamente. Ella escribió lo siguiente. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Y no día siguiente, estando en la capela, Faustina escuchó la voz de Cristo, interiormente, recitar esta misma oración. Y él le dice las siguientes palabras. Esta oración serve para aplacar a mi ira. Tu la recitarás por nueve días, por medio del tercio del Rosario. Y entonces, Cristo enseñó a Faustina como orar este tercio de misericordia. Y él le dice lo siguiente. Y él le dice la oración que debería ser orada. Y él le dice la oración que debería ser orada. Y él le dice la oración que necesita la oración del Señor de Jesús en expiación de nuestras faltas y das del mundo entero. Y él le dice la oración que debería ser orada. En las dezenas, él le enseñó la siguiente oración. La oración que debería ser orada. Pela Sua dolorosa paixón, benditarás misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, en las cuentas de unión, repetimos la oración del Eterno Pai Y hacemos esto por cinco dezenas Cuando, entonces, finalizamos el terzo de la Divina Misericórdia con la siguiente oración Esta oración, entonces, que finaliza el terzo de la Divina Misericórdia Deve ser orada por cinco veces Este ejercicio de oración, con las cinco dezenas Es el ejercicio más difundido en el mundo Y este ejercicio tiene una duración de aproximadamente 15 minutos En sus mensajes diarios, Cristo Jesús nos dijo lo siguiente El pedido orante que yo le dicté a la hermana Faustina Kowalska Aún está vigente y lo estará hasta mi regreso En donde, por orden universal de Dios, mi corazón derramará justicia divina Cristo nos pidió que este ejercicio espiritual de oración Lo realicemos a las tres de la tarde Pero no dijo que solamente lo debamos realizar en ese horario Es una oración tan poderosa la coronilla de la Divina Misericórdia Que podemos orarla en cualquier momento del día Cuando sintamos que es necesaria la misericordia para nuestra vida O para el mundo entero Él nos dijo así Mi misericordia divina se derrama en todos los horarios de vuestro día Y en cada uno de ellos Mi corazón realiza una tarea según la necesidad de las almas sedientas en el mundo Es tan importante lo que sucede a las tres de la tarde Cuando oramos la coronilla de la misericordia Que será un tema de estudio para un próximo capítulo Sigamos profundizando entonces En los misterios de la coronilla de la Divina Misericórdia Vamos nos deter ahora en la fórmula de la oración Vamos tener presente, no entanto Que cada impulso de Cristo Cada palabra Sua Vela una instrucción más ampla Por eso, debemos sim estudar Suas palabras Mas debemos también contemplar El misterio que está por detrás de ellas En la oración Padre Eterno, el Maestro nos dijo Cuando ustedes dicen Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo Estarán entregándome por entero a Dios Como mediador entre el cielo y la tierra Cuando entregan mi cuerpo glorificado Están ofreciendo a Dios El resultado perfecto y realizado de su amado proyecto creador Cuando ofrecen a Dios mi sangre Están entregando el código de redención y de transfiguración La sangre preciosa que cura y libera el mal de todas las almas Cuando a las tres de la tarde Ustedes ofrecen a Dios mi alma Están entregando el resultado perfecto y realizado del alma de Jesús En nombre de todas aquellas almas Que están presas de la condenación Y que a través del alma preciosa de Cristo Reciben la gracia de encontrar la luz El permanecer unido a la preciosa alma de Jesús Los une a la devoción ardiente de Cristo Y cuando ustedes ofrecen a Dios mi divinidad Están entregando al Padre Los frutos alcanzados por Él mismo A través del sacrificio de su Hijo en la cruz En esta oración La invocación a estos cuatro aspectos Atiende a un propósito en el plan de salvación y redención Un propósito que Él mismo nos reveló Recuerden que cada vez que claman Y llaman por mis cuatro aspectos Por el cuerpo de Cristo Por la sangre de Cristo Por el alma de Cristo Y por la divinidad de Cristo Durante la hora de la misericordia Estarán permitiendo como humanidad Que muchas almas y situaciones confusas Sean liberadas y reajustadas Según el amor y la voluntad de Dios Para con sus criaturas Entonces, entre vuestras manos Mediante la coronilla a la divina misericordia Tienen las llaves para abrir las puertas De la redención, de la conversión Y de vuestra rehabilitación ante el único Esta oración nos lleva a nos colocarmos Diante do Eterno Pai Y cuando nos dirigimos a Ele Estamos ofertando a Pessoa Humana Y Divina de Jesús Na verdade, estamos invocando Pelo amor que Ele tem Pelo Seu Filho Y cuando hacemos eso Estamos pediendo para que a misericórdia Y el perdón sejam concedidos Una vez más Ahora, cuando oramos a oración Pela Sua dolorosa paixón Cristo nos deja una reflexión Él nos dice Cuando oran Pela Sua dolorosa paixón Saben cuál feita importante De Cristo invocan En cada oración Encontra-se una chave Que abre una nueva puerta Para la redención del alma Necesito que siempre recorden Estas oraciones Ellas servirán de escudo Para los momentos más importantes Cristo nos reveló El sentido de otra oración La que transmitió a Santa Faustina Que fue la siguiente Sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Yo confío en ti Y Él nos dijo lo siguiente Todos los que veneran Mi corazón misericordioso E invocan el poder De mi sangre Y de mi agua Son renovados Desde lo más sublime De sus seres Y estos prodigios Derramados Por mi conciencia Sacerdotán Tocan hasta vuestra vida material Delante de todas estas enseñanzas Podemos comprender por qué Cristo aspira a que todos Realicemos este ejercicio espiritual Por ello nuestro Señor Acepta que realicemos Variaciones en la fórmula inicial Para darle un carácter Más ecuménico Y universal Con esta intención Adotamos la siguiente forma De orarmos El terzo de la divina misericordia Comenzamos directamente Con la oración Eterno Pai Y en seguida Oramos la oración Sangre y agua Esto en esta cuenta grande Estas dos oraciones Son repetidas A cada cuenta de unión En las dezenas Oramos Por su dolorosa paixón Y en vez de hacer Cinco dezenas Realizamos quinze dezenas Al término do qual Finalizamos este ejercicio espiritual Com sete orações Deus Santo Este ejercicio espiritual Desta manera que fazemos Comprende aproximadamente Trinta minutos de trabajo La estructura de la coronilla Entregada a Santa Faustina Es absolutamente Válida y vigente Y todos aquellos Que sientan Y puedan orarla Deben hacerla Con todo su corazón Este conjunto De oraciones Nos sitúa Delante del misterio De amor Que Cristo alcanzó En la cruz Hoy en día Este es un ejercicio espiritual Muy difundido Que a través de la contemplación De la pasión De nuestro Señor Nos permite Fortalecer nuestra fusión Con la misericordia divina Mas orar con devoción Y fe O terzo De la divina misericordia Y conscientes De cada palabra Permite Que nos coloquemos Diante Dos fatos Da paixão Mas también Que possamos Nos nutrir Do amor De Jesus Este amor Que Ele alcançou Na cruz Ao suportar Todos os sofrimentos E perdoar A humanidad Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixón, tente misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén.